hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de inversor global mi nombre es alberto redondo soy el editor de inversor global en españa y en este vídeo me gustaría enseñaros paso a paso cómo podéis abrir una cuenta en un broker online en españa como sabéis el primer paso que tenéis que hacer para poder invertir en acciones es tener una cuenta en un broker estos brokers os permiten comprar y vender acciones y otros instrumentos financieros como etf es futuros etcétera pero nos centraremos más en las acciones el primer requisito para elegir qué broker con qué broker trabajáis es que tiene que ser un broker que esté regulado por la comisión nacional del mercado de valores podéis ver la información sobre qué brokers están regulados por el organismo oficial encargado de regular los mercados financieros españoles en su página web www.cnmv.es ahí existe un listado donde podéis ver todos los brokers que están bajo el amparo de este regulador es importante abrir una cuenta en uno de estos brokers cuando estamos abriendo una cuenta en un broker español porque en primer lugar porque al estar regulados aporta ciertas garantías de seguridad y en segundo lugar porque están cubiertos los primeros 100.000 euros que tengamos invertidos en nuestra cuenta en un broker en caso de que el broker se declare insolvente por tanto esto es de una gran importancia si abrís una cuenta en un broker radicado en españa tiene que ser un broker aprobado y regulado por la comisión nacional del mercado de valores otro aspecto por el que tendréis que juzgar en qué broker abrir es en en primer lugar por el número de opciones que dispone es decir poder invertir en mercados internacionales bolsa nacional y otros activos como por ejemplo tf y también las comisiones que aplican las comisiones son muy variables para los brokers radicados en españa las comisiones por operar con bolsa internacional van desde los 10 euros hasta los 35 euros por operación estas comisiones son más importantes cuanto más a menudo operéis si sois un inversor de largo plazo que apenas supera en bolsa estas comisiones no tendrán tanto impacto como si sois un trader una persona que opera continuamente los mercados si es así tenéis que observar muy de cerca que comisiones se aplica el broker para decidir finalmente abrir una cuenta en el mismo por otro lado me gustaría indicaros que es preferible tener una cuenta en un broker online que en un banco tradicional por dos razones en primer lugar porque tendremos acceso a más opciones de inversión y en segundo lugar porque las comisiones por lo general tienden a ser más bajas cuando estamos hablando de brokers por internet brokers online ahora sí me gustaría enseñaros paso a paso siguiendo mi pantalla cómo se puede abrir una cuenta en un broker online en este caso elegiremos el broker renta 4 no estamos eligiendo renta 4 por un motivo en particular ni estamos recomendando la apertura en este broker no tenemos ninguna alianza con el broker es simplemente un broker radicado en españa que cumple los requisitos está regulado por la cnmv tiene amplias opciones de inversión y las comisiones son competitivas pero bajo ningún concepto estamos recomendando este broker en particular la elección del broker corre a cargo vuestro y ahora sí vamos con el tutorial el primer paso para abrir una cuenta en un broker es obviamente ir a la página web del broker que hayamos elegido en nuestro caso y a modo de ejemplo vamos a elegir renta 4 como os comenté hace unos segundos sólo utilizamos renta 4 a modo de ejemplo lo utilizamos porque es un broker que permite la operativa internacional porque tiene oficinas presenciales es un broker español está aprobado por la comisión nacional del mercado de valores y es por ese motivo por el que lo elegimos nada más hay muchos brokers válidos en españa podéis elegir el que más os parezca todos ellos tienen un proceso de alta bastante similar entonces a modo de ejemplo vamos a utilizar este pero como veréis es muy parecido al de otros brokers de nuestro país bueno estamos en la página web de renta 4 en la parte superior tenemos dos botones por un lado hace cliente y por otro lado área clientes para dar de alto una nueva cuenta hay que hacer clic en hazte cliente se nos abre una nueva pestaña en este caso abriremos una cuenta para un titular único pondremos nombre test estamos haciendo una prueba nuestra dirección de correo electrónico confirmamos la dirección de correo electrónico introducimos los caracteres que nos piden y tendríamos que leer y aceptar la política de privacidad como podéis ver es una política de privacidad bastante estándar pero nunca está de más leerla de acuerdo entonces bueno si consideráis oportuno cuando abréis una cuenta en un broker es conveniente leer estas políticas de privacidad el siguiente paso que tendremos que dar es cargar una fotografía de nuestro dni o nie este es un proceso muy sencillo en realidad si estamos haciéndolo a través de un portátil de un ordenador podemos hacerlo a través de la cámara del ordenador se saca una fotografía de cada cara del documento nacional de identidad y se sube a la web es muy sencillo de otras formas esta vez vamos a continuar el alta sin hacer este proceso si quisiéramos hacerlo simplemente habría que darle clic al botón azul comenzar alta online bien introducimos los datos del titular nacionalidad de españa como es una prueba pues ponemos test ponemos nuestro dni y continuamos confirmamos que somos la persona titular de la cuenta y procederemos con un proceso simplificado que es el recomendado para tres o menos intervinientes en la cuenta continuamos poniendo nuestros datos podremos datos correspondientes fecha de nacimiento nuestro dni caducidad del dni lugar de nacimiento vamos a poner madrid por ejemplo país de nacimiento españa por ejemplo y seguiremos poniendo más datos en este caso nuestro correo pondremos nuestro teléfono móvil confirmaremos para que nos comuniquen y otro teléfono el teléfono fijo bastará como antes hemos leído la política de privacidad aceptamos aquí nos ofrecen recibir información comercial de momento vamos a descartarlo no es necesario para el proceso de alta tendremos que poner nuestro domicilio idealmente tendremos que poner el domicilio fiscal 1 españa ciudad madrid código postal madrid si estamos políticamente expuestos, el nombre de la empresa para la que trabajamos y el sector, por ejemplo, actividades financieras, por ejemplo. Vale, continuar. Aquí pondremos el tipo de cliente que somos, si somos minoristas o profesionales. Entiendo que en este caso somos minoristas. Pondremos nuestros ingresos por actividad laboral, ingresos pasivos por herencia, por ejemplo. Y continuamos. Esta parte es importante. En esta parte tendremos que acreditar los conocimientos de finanzas que tenemos. Aquí hay un menú desplegable en el que aparecen dentro de cada apartado los instrumentos, depósitos, renta variable española, europea, extranjera. Es probable que los conozcáis. Estos instrumentos ya son más complicados. Pondremos no, pero por supuesto según corresponde en vuestro caso. Renta fija, lo que corresponda, por ejemplo, pues no en renta fija privada, que son las obligaciones que emiten las empresas. Los derivados son instrumentos complejos. Pondremos no, pero si estéis familiarizados con ellos, pues poner sí. ETFs complejos. Esto ya según los familiarizados que estéis. Estos son instrumentos más complejos. Otra renta variable compleja. Probablemente no lo conozcáis. Si lo conocéis, marcáis sí. Igualmente, renta variable compleja. Marcar en cada una lo que corresponda. Y otros productos complejos. Estos, según si los conocéis, marcas sí. Pero es lógico que esta parte final para un inversor minorista español es normal no conocerlos. Y si no los conocemos, tenemos que ser honestos y tenemos que marcar lo correspondiente. A continuación, hay un cuestionario. Tendréis que resolverlo por vuestra cuenta. El cuestionario está dirigido a evaluar la conveniencia de ciertos productos de inversión, dados vuestros conocimientos. Tendréis que marcar las casillas que correspondan y continuar. A continuación, renta 4 nos permite asignar una oficina. Una de las ventajas que tiene este broker frente a otros es que tiene oficinas por toda la geografía nacional. Entonces, si hubiera un problema, además de poder contactar con ellos por teléfono o por correo electrónico, se puede asistir a la oficina si lo encontráis más cómodo. Entonces, pues podemos marcar, yo que sé, renta 4 Madrid-El Magro, verificación de identidad. Podríamos presentar el DNI en la oficina de renta 4, por ejemplo. ¿Vale? Los datos que pusimos, el tipo de comunicación, será digital o por correo postal, si preferimos hay papel, le podemos marcar digital. Y al hacer clic en este botón, ya tendríamos una cuenta creada, en este caso, en el broker renta 4. Podréis ver, si miráis otros brokers, que el proceso es muy similar. Y si tuvierais alguna duda, siempre os sugerimos que contactéis con los servicios de atención al cliente de estos brokers, seguro que os ayudarán. Como habéis podido ver, apenas se tarda 10 minutos en abrir una cuenta en un broker online. Espero que este tutorial haya sido de ayuda y que hayáis aprendido a dar ese primer paso cuando nos queremos introducir en el mundo de las finanzas. Desde Inversor Global vamos a estar a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que podamos para que deis ese paso, para que empecéis a invertir, para que empecéis a rentabilizar vuestro patrimonio. Este primer paso es abrir un broker, pero vendrán otros en el futuro. Y ahí estaremos, desde Inversor Global, con vosotros para acompañaros paso a paso en este camino para construir un patrimonio, para construir la riqueza, gracias a las inversiones financieras. Sin más, os mando un cordial saludo y mis mejores deseos. Chao.